9.40 de la noche me encuentro en la avenida Xalpatlalco, esquina Comangolias, en el municipio de Atlixco, exactamente afuera del bar La Catrina, porque en este punto un hombre perdió la vida tras recibir un impacto de bala. Los reportes indican que sujetos armados ingresaron al establecimiento, se acercaron a un hombre de 40 años de edad y le dispararon en la cabeza del lado derecho, de inmediato se dieron a la fuga, al lugar arribaron elementos de la policía municipal y de la fiscalía de Puebla quienes resguardaron la zona, este hecho no se descarta que haya sido un ajuste de cuentas, por cierto que versiones extraoficiales indican que el hombre era el garrotero del lugar, tuvo una discusión con un cliente el cual durante la pelea sacó su pistola y le disparó en al menos tres ocasiones, como ustedes podrán observar el lugar está a un costado de la estación de bomberos de la localidad, hay que destacar que este sábado afuera de este establecimiento, también otra persona perdió la vida. 11.30 de la noche me encuentro en la autopista Puebla-Córdoba a la altura del municipio de Tepeaca, ya que esta noche se registró una balacera en la comunidad de Guadalupe Calderón que dejó como saldo una persona muerta, los hechos ocurrieron cuando hombres fuertemente armados a bordo de una camioneta iniciaron una persecución en contra de un masculino que viajaba a bordo de una camioneta tipo pick-up color roja y al llegar a la colonia Guadalupe Calderón, los hombres armados rafaguearon la camioneta provocando que el conductor de la pick-up perdiera el control del vehículo colisionando contra un domicilio particular, acto seguido salió de la unidad y trató de escapar pero los atacantes lo acribillaron a tiros muriendo en el lugar de los hechos, al lugar arribaron elementos del ejército mexicano, policía estatal, municipal y ministerial quienes iniciaron un operativo en búsqueda de los delincuentes, sin embargo no hubo detenidos. Una 30 de la mañana me encuentro en la 4 Norte esquina con la 20 Oriente en el barrio San Francisco debido a que hubo una fuerte movilización policíaca luego de que una ambulancia de suma unidad 215 negara la atención de primeros auxilios a una persona, todo ocurrió en una clínica de rehabilitación ubicada en la 4 Norte 1405 cuando un interno comenzó a presentar una embolia por lo que pidieron auxilio a 911 y al lugar arribó la ambulancia, sin embargo el paramédico no quiso brindar la atención, esto provocó el enojo de los afectados quienes tuvieron que trasladar al enfermo a través de un auto particular, pero al retirarse la ambulancia los afectados los retuvieron frente a la delegación estatal del IMSS queriendo golpear a los paramédicos, a este punto arribaron policías municipales y estatales quienes rescataron a la ambulancia suma, mientras tanto los afectados del centro de rehabilitación informaron que pondrán una renuncia correspondiente ante la Fiscalía de Puebla. Entonces llamamos a emergencias, llegaron, nos dijeron no, no podemos hacer nada, es inminente, se va a morir, tan tan. Entonces nos empezamos como a, ¿cómo es posible si a eso te dedicas salvar vidas? Le dijimos bueno entonces quítate, nos llevamos nosotros, él paró la ambulancia justo en la puerta del centro y dijo que no se iba a mover. Llamamos a la fuerza pública para que lo movieran, tratamos de empujar su ambulancia, yo me paré junto a su puerta y le supliqué que se quitara, me dijo de mi cuenta corre que se muere. Juan Carlos, amigos del Auditorio, estas fueron las imágenes que marcado la noche y madrugada en Puebla, hoy nos despedimos desde la Casa de Cultura deseándoles un excelente jueves.